Gente, juegas o el día de la fecha, ¿qué pasa? Soy una chica y tengo que mejorar mi cuerpín, mis cocos y mi trasero. ¿Te lo corre? Es un juego medio pesado, creo. Se prendió. Bueno. Bueno, esta soy yo ahora. Vos tenés que tornarte en esta chica. Tengo que hacer todo esto. Ahí tengo plata, gente. A ver, si salgo, esta es mi casa. Si salgo afuera, estoy acá. Acá me puedo pedir un colectivo. Ah, me puedo ir al shopping o a la cara. No, no irá ahora. A ver. Ser yo, buscar trabajo. Voy a buscar trabajo. Supermarket, Whiteshare, como moza, modelo o reality show star. Creo que voy a elegir supermarket. Arranco a trabajar a las 8 mañana. Un mensaje que plata real importan forguidate. Este juego... Cajera. Soy una cajera. Bueno, gente. El primer día me tengo que ir a comprar ropa, me parece, para ir a trabajar. Así que voy a ir a poner al shopping. Me gasté 10 pesos. Ahora vengo acá. Me compro esto y voy a comprarme zapatos rojos. ¡No! Así voy a ir. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Amiga, sos bella por donde seas. Ya son la 1 de la tarde. Tú arranco a trabajar a las 8. A ver si me puedo dormir. Ahí está. La 7, la 7, gente. Entro al trabajo. Entro al trabajo. Instagram de la minita. Ahí está. Ahí está. Go to work yes. Ah, ya trabajé. Oh, listo. Me voy a sacar esta cara, gente. O sea, me voy a sacar... Me voy a dejar un poco la cara. A ver. Bueno, ¿y esta qué es? La que atiende, qué onda. A ver, si vengo para acá, ¿qué me hace? Ah, acá. Ah, acá me hace más tetonas. Me hace más boca. Una liposupción. Uy, bueno. A ver, voy a hacer una lipo. Bueno, me lo hice. Y ahora los labios. ¡Uh! 250 salen los labios. No, no, los labios. A ver, el peinado. 50. Me lo hago. ¡Uy! Bueno, no, perdón, perdón. Es hermosa. Un gorila. No, 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 no. A ver, ahí me desperté de vuelta. Voy a trabajar, gente. Bueno, listo. Pero ya gané 98 pesos. Make up. ¡Oh! Ok, me saqué los granos. Me saqué los granos. Ah, acá tengo que... Ah, tengo que tener una social... Tengo que agregar amigos acá. Y acá tengo que tuitear. Creo. Ahí está. Ahí tuiteé, gente. Ah, una fiesta. ¿Cuál es la finalidad del juego? La finalidad es quedar como la chica que apareció al principio. Toda operada, no sé. Yo si soy la piba me saco fotos de los pies y, ¿sabes? Como... Gano guita. Es un laburo extra esto. Espera, no, un pantalón no. Me voy a comprar esto. Algo mejor de acá. Esto, eh. No, bueno, igual esto, ¿qué es esto, amarillo? Combina con esto. Gente, ¿está bien? A ver qué me puedo hacer los labios. No, 2.50. Acá no. Tetas. No, bueno, teti. Bubis. A ver, me hago un mejor corte de pelo, gente. ¡Oh! ¡Guandanara! Y a ver la fiesta, ¿cuándo la puedo hacer? ¡Ah, no! Hice una fiesta. Arranca a las 10 pm. ¡No! Pará, hice una fiesta y... Tengo que trabajar el otro día, creo. Ok, invité a 7 amigos. La idea es agregar a tanta gente que invito alta... Hago alta fiesta. En 5 horas de la fiesta, eh. Las 10. La joda. Organice a party before. ¡Ah, no la hice! Me hago los labios. ¡Eso! Your party es pieza hoy. ¡Ay, no, la hice hoy! ¡Qué boludo! Bueno, hoy arranca... Hoy arranca la joda. Tengo 260 pesos. ¿Me puedo pelar las tetas? ¡No! ¡Male! Pero no aumentó nada. ¿Qué es eso? Me robaron la guita. ¡No, no! ¡Me dormí, me dormí! ¡No! Me dormí en mi fiesta. ¡Soy un boludo! ¡Me fui a dormir sin querer! Y pará. No me cogía... No, uy. No, no, fuck friends. No tuve fuck friends. Ay, si me fue... Me dormí en la siesta. ¿Y esta quién es? Creo que la hice lesbiana. ¿Para quién es esta, che? Esta es... Pocahontas. ¿Está Pocahontas en mi casa? Uh, la próxima fiesta sale 70 pesos. Antes me salía 20 pesos. ¿De qué laburás? Eh, médica. Deja. No, no. Eh, soy supermarket cashier. Ahí está. Ay, me cambió. Me cambié de trabajo, gente. Ahora soy moza, creo. Después voy a ser modelo y después voy a ser una... ¡No! Mirá, claro. Ok. Para ser modelo tengo que estar con 30 chicos. Tengo que tener 20 de coso y 19 no sé de coso. Y para ser una estrella de reality show, 120. O sea, ¿tengo que hacer 120 fiestas? No. Yo calculo que una fiesta capaz estoy con muchos. La Jenny y la Kenny. ¿Es esta? O esta, o esta. Mirá, tiene la chomba todo. ¿Y esta? Ay, son todas. Son las 8. Arranca el party en mi casa, eh. Ah, ¿esto es el party rock? ¿Con cuántos estuve? ¡Eh! Ah, no, uno. Ok, estuve con un chico. Bueno, gente. Primero hombre. Después de trabajar... Ahora me voy a dormir. Después de trabajar voy y me opero las gomas. Opa, va tomando forma, eh. Bueno, organizo la fiesta, gente. Porque cumplimos un mes. Para mí hoy se organiza fiesta porque cumplí un mes. Y mandamos la invitación. Hoy se pica. Me voy a cambiar el pelo. ¡Epa! Bueno, está bueno, está bueno este rodete. Me gusta. Arranca el party, eh. Arrancó el party. Sí, sí, sí. A ver, ¿con cuántos estuve? ¿Con cuántos estuve? ¡Con cinco! ¡Eso! Es speed. Supuestamente esto es más atractivo. ¡Cayó una nueva amiga! Se vino otra. Che, acá hay más mina. No, no, no. Para, para. No voy a decir nada. Sosa. Torrante. Ok, ahí joda voy a la noche, gente. Vamos a ver con cuánto estuvimos. Que no tupeja, eh. ¿Eh? Estamos de lechita, eh. ¡Ay! Casi, amigo, casi. Estuve con 15, amigo. Pero tengo que tener 30. O sea, tengo que estar con 30 en una noche. ¡Eh! ¿Y esta? Che, bueno, para ahí. ¿Cómo hago para estar con más gente? Ah, tengo que agregar más amigos. Eso es el problema. Tengo que tuitear. Tengo que cambiar de trabajo, amigo. Ya mismo tengo que cambiar de trabajo. ¡Se hace la fiesta! ¡Que arranque la joda nomás! Este voy a estar con 30. ¡Vamos! Nuevo trabajo tengo. A ver. ¡Sí! Nuevo laburo. Arranco a las 9 ahora, boludo. Me pagan más. Me pagan más. Ok, 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 bien. Dale que se puede. Dale que se puede. Dale que se puede. Ahí está. Puedo hacer la fiesta. Gente, hago la fiesta. Adelanto el tiempo. Adelanto el tiempo. Adelanto el tiempo. A ver, ¿con cuánto estuve? Ok, 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 ok. Tengo que estar con 120. Para ganar el juego tengo que estar con 120, gente. Organizo otra fiesta. Ya está. Organizo otra fiesta, gente. ¡Ay, Jesus! Mirá, ni voy a ir al trabajo. No voy ni al trabajo. Me chupo un huevo. ¿Juego to the work? ¡No! Gente. A ver si se completa ahora. Tengo que estar con 120. ¡Vamos! Ahora puedo ir al nuevo trabajo. Ah, no gané. Ah, no. No gané, gente. Lo máximo es 250. Hago fiesta, hago fiesta. Dale, dale, dale. No, a mí me la conté. No gané. A ver con cuántos estuve ahora. Ok, ok, ok. Me faltan 100. Me faltan 100 nomás. Fiesta, 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 fiesta. Dale, dale. Aumenta, aumenta. ¡No! Bueno, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estoy cerca. Estoy cerca de ganar el juego. Casi, casi, casi. Dos jodas más y gano, creo, eh. A ver, ¿qué falta? Tengo que tener 33 tweets. ¿Cuántos tweets tengo? 23. La concha. Me falta una banda de tweets. ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Joda, joda, joda, joda! Go to the work, yes. ¿Pero por qué se putean? Dale, dale, ora, dale. Pasa, pasa, pasa. Doscientos veinte. Bien, 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 bien. Ok, última joda de la noche. No voy a trabajar. Adelanto la hora. Se hace de noche la última joda de la noche. Sí, dale, dale. Cogete a todos. ¡Vamos! Nuevo trabajo. Voy a ir al nuevo trabajo. Solamente para decir que fui. Go to the work, yes. ¡Tarán! ¡Flu然 se ha ganado. ¡Garchete a todos! Bien, 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 gente. ¡Se llenó de plata!